A mí me encanta la forma que juega Libertad, ¿no es cierto? Hemos ganado partidos muy importantes, hoy no fue el mejor partido. Creo que llegamos a jugar con mucha ansiedad, con mucho apuro, y eso hizo que desvirtuáramos un poco el juego que veníamos haciendo en partidos anteriores. Lo que sí queríamos nosotros hasta el último momento, pelear justamente eso que me decís vos, y la posibilidad del campeonato. Yo creo que nos faltó tranquilidad, o sea, no pudimos asegurar el resultado, no nos tranquilizamos, en ningún momento del partido nos pudimos tranquilizar. Por ahí viene el campeonato ganando esos tres partidos que quedábamos, bueno, no se dio así, el campeonato nos sorprendió en nuestra cancha y se dio este resultado que no nos gusta, pero bueno, esto sigue y tenemos que terminar bien en este campeonato.